En esta ocasión estamos acompañados de Doña Lorenita de Alberto, que le ha tocado mercadito en este lugar tan hermoso. Lo pueden ver, estamos en la gestación de Fena de Sal, de Ferrocarriles de El Salvador. Ya dimos un recorrido en el tren y ahorita estamos exhibiendo sus bonitos productos. Doña Lorenita, que es mi amiga de muchos años, que hemos estado juntas en un mercadito y ahora pues la encontramos por acá, siempre de emprendedora, ofreciendo el producto que ella fabrica. ¿Qué tal? ¿Cuántos años ni a Lorenita con este producto? Ya bastante tiempo, ya para 28 años casi. Para 28 años casi. Donde hemos ido innovando productos. Ah, qué bueno. Empezamos con una línea de barro pintada a mano. Ajá. Y hemos ido pues viendo las necesidades que en el mercado vamos encontrando. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Como los accesorios, un llavero, un monedero de pie. Claro que sí, aquí estamos viendo de todo un poco, ¿no? Dice, ¿verdad? Sí. Sí, pues aquí tenemos lo que son, trabajamos lo que es la madera pintada. La madera pintada, bien lindo. Los imanes. ¿Cuáles son imanes? Todos estos imanes. Esos son imanes. Ay, qué bonitos. Y se pueden... Para el refrigerador. Acá dice El Salvador, los aritos de semillas. ¿Qué tipo de semillas es la que trabaja? Es semilla de pacul y es de semilla de conacaste. Y tenemos lo que son también los aritos con morro. Ah, son de morro. Ay, de morro a miniatura. Sí, son los guacalitos de morro que trabajamos. Qué bonitos de los guacalitos de morro. Qué preciosos están, Nialori. Y la línea que es de piedras naturales. Ah, sí, esas piedras. Los cuazos que ahorita están de moda, pues. Porque aparte de tener energías, tienen propiedades curativas. Ah, qué propiedades, cuéntenos, porque yo no sé de eso. Pero si ustedes la experta, compártanos. Pues lo que son el cuarzo rosa, que es para la amistad. Ah, vaya. Los tonos de jade, los tonos verdes y los tonos rojos, que son para la abundancia. Ah, qué bueno. Ajá. Y el llavero, este, el llavero típico, que es este con resina. Aquí están los llaveros típicos. Qué lindos, qué belleza. Y es igual, la madera pintada a mano, que son los cofrecitos. Los cofrecitos, sí, muy bonitos los cofres, que también tienen. Y aquí la pulsera esta, que la personificamos grabándole el nombre en el corazón de metal. Bueno, si alguien quiere regalar una pulsera personalizada, la puede buscar y usted le grabe el nombre de la persona, ¿verdad? Sí. Igual que la línea de pulsera, que son las pulseras con aluminio, que es el metal, que usted puede ponerlo al cloro y al salito y no se le arruina. Ajá, ni a Lorena. Fíjese que yo tengo muchos años de conocerla, casi 15 años, que yo recuerde. Sí. Pero usted ya estaba con su negocio, dice que tiene 28 años. Sí. ¿Cómo usted inicia su negocio? ¿Fue a una capacitación? ¿Le llamó la atención? ¿De qué forma? Porque sí, se ve que trabaja muy bonito. Bueno, pues la verdad que nunca he ido a aprender nada, nunca he ido a una capacitación. Ajá. La necesidad de trabajar en mi casa y poder cuidar de mi hija. Ah, vaya. La primera, ¿verdad? Sí, sí, claro. Me llevó a empezar con el negocio de la artesanilla. Ah, qué bien. Y ya, luego que ya tuve la segunda y la tercera, pues ya me quedé estancada, se puede decir, en lo de la artesanía. Ah, ya. Y ir innovando paso a paso, pues todos los años. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, fue una iniciativa propia realmente. Usted comenzó... De la nada. De la nada. De la nada. ¡Y! Así es. Qué admirable. Y hasta el momento, pues aquí sigue empiezo. Pues aquí seguimos todavía. Sí, la verdad que tiene cosas muy bonitas. ¿Estos son anillos? Sí, ese es anillo. Es trabajado con el mismo material, el aluminio. Ajá. Y algo muy artesanal para hacerlo. Ah, vaya. Porque la mayoría no lo hacemos con un anillero. Sí. Sino que innovamos cómo poderlo... Este anillo lo puedo hacer más grande o más pequeño. Ah, veamos. Una demostración para ver cómo... Mire qué típico. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí lo podemos hacer más grande, donde lo vamos a estirar. ¿Ves? O sea, un anillo pequeño yo lo puedo ir estirando aquí, al modo de que le va quedando del tamaño del dedo del cliente. Qué bonito. O sea, que viene alguien y le dice, miren, no me quedamos pequeño. O sea, tiene la solución. Así es. Lo estiramos ahí en el momento. Jajaja. Qué galán. A usted le toca estirar anillos a mis zapatos, pero qué bueno que lo estiren en el momento. Sí, mire. La cosa es no dejar ir al cliente. Así es. Qué excelente, Nia Lorena. Y con estas monederas muy bonitas también, que dice El Salvador, ¿verdad? Está en este tipo así. Que son las billeteras. Ajá. ¿Verdad? Sí, esas son billeteras. Y la billetera de caballero. Qué bonita. Para un regalo, para una ocasión, ¿verdad? Sí. Bien prácticas. Así es. Y muy bonitas. Y esas bolseras que son... Y estas todas tejidas. Estas las hacemos lisas. Y estas las hacemos con bambú, porque a veces la gente quiere que le ponga El Salvador. Sí. O una frase cariñosa o un nombre. Así es. Te amo, ay, qué romántico. La artesanía también. Ah, también. Heredó el don. Así es. Ella se dedica también a la artesanía. Claro que en el lugar donde ella vive, como lo que se le facilita es lo que es el morro. Sí. Y el bambú. Ajá. Eso es lo que ellos más trabajan. Ah, trabaja el morro y el bambú. Sí, el bambú. Qué interesante. El ratito nos la presenta y también la entrevistamos a ella. Claro que sí. Muchas gracias, niña Lore, por la entrevista. Le agradecemos muy amable de su parte. Bueno, pues estamos a la hora. Y le deseamos muchos éxitos y que siga adelante con este bonito proyecto. Hasta luego. Bendiciones. Ahorita nos hemos trasladado donde niña Lorenita Álvarez. Ella es una jovencita emprendedora. Nos estaba contando que tiene un negocio de familia, ¿verdad? Sí. Y están exhibiendo también bonitos productos. Eso es lo que me ha llamado la atención. Ellos trabajan el foamy. Vean qué muñequita tan sonriente. Muy lindas. Aquí diferentes figuras. Flores preciosas. Bueno, si gusta exhibirlas así, mejor las enfocamos. Miren qué belleza. Qué lindas las muñequitas. Sí. Todas muy bonitas. Ellos trabajan en foamy. Qué lindas todo lo que se puede hacer con creatividad, ¿verdad? Mira, Lorenita. Ahorita estamos exhibiendo pulseritas collares, ¿verdad? Estos son llaveros. Ah, ¿son llaveros? Sí. Yo pensé que eran pulseras. Son llaveros todos. Qué lindos. ¿Qué precio tienen estos llaveros? Bolsas están a 50 centavos. Qué baratos. Un pal de... Muy baratos. Estoy impresionada. Esas son las pulseras, entonces. Sí, esas son las pulseras. Las tenemos de distintas clases de semillas. Sí. Porque nosotros nos gusta tener más que todo semillas exóticas y semillas que podemos encontrar aquí dentro del país, ¿verdad? Ah, ok. Entonces le tenemos lo que es la semilla de uña de gato, frijol de la india. Le tenemos este, que es diente de león. Ajá. Y esa semilla cuesta encontrar en el año porque en el promedio se cosecha como una o dos veces. Ah, ¿de verdad? Ajá, cuesta conseguirla. Sí, sí. Esa semilla de pito o frijol de pito. Ay, la semilla de pito. Qué tan sueño, muchos sueños, Lofito. Pero qué bonita la semilla. Sí, le tenemos de madera, le tenemos de tagua. Por ejemplo, esta tiene frijol, esta tiene de tamarindo y tiene de árbol de fuego. Ah, ok. Y eso son unas contadas de macramé. Sí, sí. Esta le tenemos, esta tiene un pedacito de vidrio. Qué bonito todo lo que hacen. Y estas que son aretes, ¿verdad? Sí, estas son aretes. Le tenemos los aretes de café que son muy pedidos por la gente. Sí, claro. Les tenemos de pacú con madera y de café, madera y tagua. Ah, vaya. Todas semillas naturales. Sí, esa es lágrima de San Pedro con madera y también piedra cultivada. Ah, vaya. Qué bueno. No sabía que existía la lágrima de San Pedro. Es primera vez que escucho de hacer. Es una semilla. Sí, es esta prácticamente. Ah, ese mismo. Sí. Qué lindo, la verdad. Son bonitas las lágrimas de San Pedro. Muy bonitas. Sí, tenemos también los follares que también pueden hacerle juego con las pulseras. Sí, porque si ponemos esta pulsera por acá, armamos el jueguito. Claro. ¿Y en qué precios salen ya armados los juegos o individuales los precios? Este ya le sale en 15. ¿En 15 ya armado? Sí, ya armado. Ah, qué bueno. ¿Individual qué cuesta? Esta cuesta 5 y esta cuesta 8 o 10. Ah, ok, ok. O sea, que pueden hacerle cuento. Sí. Dependiendo. ¿Y este? Este cuesta 2 dólares. Ah, vaya. Sí, este le comentaba ahí al señor que mucha gente cree que la semilla de ojo de venado apartaban los males o los malos espíritus. Sí, correcto, correcto. Por eso le ponen a los niños para que no les hagan ojo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ah, aquí ya lo hemos ilustrado. Ah, vaya. Con diferentes variedades de semillas. Sí, qué bonito. Ya usted lo puede andar llevando en sus llaves. Y es innovador y precio es accesible, ¿verdad? Sí, sí. ¿Las muñequitas de Fomi cuánto es? Esos son a 1.50. ¿Las muñequitas de Fomi? Sí. Todo tan barato. Bueno, le agradecemos. Gracias por mostrarnos su producto. Ha sido muy amable y que sigan adelante con este negocio familiar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bendición. Nos hemos trasladado donde Arely Serrano. Ella también es una emprendedora. Aquí vemos su producto muy bonito. Ella trabaja mucho el trapío y la semilla, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cuánto tiempo con su negocio? Pues aquí ya como cinco años. Como cinco años. Lo que es el emprendimiento. Qué bueno. Excelente. Y aquí trabajando un poco de cada técnica que he aprendido. Sí. Basándome en capacitaciones y siempre capacitándose uno para innovar en los productos, ¿verdad? Claro que sí. En el trapío se utiliza lo que son más que todo tela para que las personas que son alérgicas o las personas que les gusta siempre andar algo bonito. Así es, que lo que estoy viendo es que usted usa su producto y se le ve muy bien. Gracias, muy amable. Entonces, ahí elaborando siempre lo que son los collares. Esos collares están diseñados para las personas que les gusta atreverse, verse auténticas, personalizadas y a la misma vez si son alérgicas no les afecta porque como son de tela. Absolutamente, nada, ¿verdad? No hay nada de metal o algo que les pueda afectar la piel. Sí, sí, así es. También lo que son las pulseras con piedras naturales. Qué bonitas. Aquí las tenemos. Y lo que son los ganchos también. Estos ganchos son elaborados a mano. Ah, también. Sí, de tela reciclable. ¿Ustedes los elaboran? Sí, yo los elaboro. Mire, qué lindo. Estos ganchos son cocidos. Ajá. No solo van pegados y la tela se recicla. Para siempre ayudar al medio ambiente. Claro que sí. Y no desperdician nada y a la misma vez obtener ingresos. Mire, qué belleza. La verdad que... Todo eso es elaborado a mano. Ajá. ¿Y el precio de los ganchitos? El precio de los ganchitos anda de unos 50 a 2 dólares. Qué bueno, excelente. También lo que son los llaveros de trapillo. Ajá. De semillas. Y lo que son collares innovadores y artesanales también. Como lo que es el coco, la concha y las cuencas de madera. Ocupan todo natural, ¿verdad? Todo natural. Qué bueno, excelente. También este aquí ando también lo que son productos elaborados por una artesana que es farmacéutica. Esa ella es una compañera. Ajá, sí. Pero como entre emprendedores sí nos apoyamos. Sí, claro que sí. También traigo lo que son a dar a conocer los productos también de calidad que podemos encontrar aquí. Agua de rosas estoy viendo. Agua de rosas, vaselina. Sí, vaselina. Y lo que es la belladona, penicilina, sulfate a sol. Ajá. Y lo que es la miel rosada. ¿Qué uso tiene la miel rosada? La miel rosada es para las alteraciones de la boca, para el fuego. Y también digamos es como es un estringente. Sí. Y anti... Antimicótico, ¿no? No, no es antimicótico. 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 Antimicótico, ah, ok. Antimicótico nos ayuda para lo que es los frackers, las sencillas lastimadas, sañadas. O digamos, si usa plaquita a los clientes, pueden aplicárselo con un algodoncito y de sal. También, excelente. Y además de eso, nos contaba el rico chocolate. Sí. Aquí está el chocolate que es mi producto estrella. Realmente este producto es un producto innovador. Sí, así nos comentaba, nos llamó la atención. Está elaborado con azúcar morena y especias. Ajá. Solo lo que son tofis, trufas de cacao, pero todo directamente de cacao, sin usar chocolates procesados. Sí, bueno. Excelente. Todo natural, ya que el cacao tiene muchas propiedades y beneficios. Claro que sí. No sabemos los beneficios que nos otorga el que es el cacao. Y muy rico, la verdad, está delicioso. Ya nos dio la prueba, ¿verdad? Está riquísimo. Sí, el cacao tiene lo que es antiflavoloides, antioxidantes, que nos ayudan a los radicales libres, a las articulaciones, a lo que es a evitar la retención. A muchas cosas, muchos beneficios tiene el cacao. Sí, claro que sí. Lo malo es y lo dañino es la cantidad de azúcar. Sí, y si es azúcar morena se me da mala atención porque yo tengo problemas con el azúcar, pero si es azúcar morena, por eso me animé a probarlo. Sí, sí, si es azúcar morena, el azúcar morena nos aporta beneficios y a la misma vez es menos procesada que el azúcar blanca. Claro que sí. El azúcar blanca ya pasó por un proceso de refinamiento y blanqueamiento. A la azúcar blanca le llaman el veneno, blanco. Así es que aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Tratando de innovar siempre y hacer productos de calidad y saludables. Ha sido un gusto, muchas gracias por la entrevista, muy amable, todo innovador, todo bonito y todo rico, ¿verdad? Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.